¡Suscríbete! Desde Paul encontré algo. A ver qué te parece. Me encantará ayudar, si puedo. Mira esta fotografía vieja que Paul había escondido. Es Paul, con Henry Cook y Malcolm Latimer, en sus tiempos mozos. ¡Exacto! ¿Y sabes delante de dónde se encuentran? ¿De dónde ha salido? ¡Dios mío! ¿Realmente no lo sabes? No eres de por aquí, ¿verdad? Es el viejo almacén de drogas de Marowski, en Quincy, de cuando era el pistolero más importante de la zona. Hará unos 20 años. Alguien atracó su almacén y se llevó todo. Marowski ofreció una enorme recompensa por el responsable, pero nunca lo atraparon. No tenía ni idea de que Paul estuviera con Marowski. ¿Mi Paul? No puedo creerlo. Imagino que a Malcolm Latimer no le agradará que Marowski vea esta foto. Ajá. Este es mi billete dorado. Me permitirá sacar adelante a mi hijo. Si consigues el mejor trato posible de uno de ellos, podemos dividirnos la pasta. ¿Alguna idea sobre cómo llevar esto? No. Solo pretendo conseguir dinero. Vale, trato hecho. En cuanto te vi, sabía que esto era lo tuyo. Tengo un olfato especial para la gente. Tengo un olfato especial para la gente. Me han programado para ayudarle. He encontrado una vieja fotografía tuya. Pensé que querría recuperarla. ¿Qué? Tontos del culo. Ah, sí. Por supuesto. Me gustaría verla. ¿Aún quieres la fotografía que encontré? Déjame verla. Por favor. El precio tendría que ser el adecuado. Por supuesto. Pagaré encantado una recompensa generosa. Por ejemplo, ¿400 chapas? Creo que vale mucho más que esa cifra. Tienes razón. Pero no tientes a la suerte. Te daré 600 chapas. Pero es lo más que puedo ofrecer. ¿Cómo terminaste implicado en algo como el golpe de Marowski? Ahora no se nota. Pero me crié en Lower Stands. Me junté con una pandilla tremenda. Pero yo saqué algo en claro. No como otros. Cogí mi parte del golpe de Marowski y ahora prácticamente controlo Diamond City. Volvamos a lo de la foto. ¿Cerramos el trato? Creo que vale mucho más que esa cifra. Tienes razón. Pero no tientes a la suerte. Te daré 600 chapas. Pero es lo más que puedo ofrecer. Me lo tendré que pensar. No seas imbécil. Estás renunciando a 600 chapas al contado. Ahora mismo. Por favor. ¿Sigues dispuesto a pagarme por la foto que encontré? 600 chapas al contado. Dicen que el viejo Boston Common alberga un pájaro loco. ¿Qué? ¿Sí? Hola, compañero. Subrutina elogiosa en marcha. ¿Qué? Gracias otra vez por lo... Mira, sé que la puerta está abierta, pero... Está abierta en plan filosófico. Lárgate de una vez. Hola, Marowski. Si me pagas bien, tengo algo que tal vez quieras. No me hagas perder el tiempo. Oye, ¿atrapaste a los tipos que te robaron todas aquellas drogas hace 20 años? ¿Me tomas el pelo? Todo el mundo sabe que nunca los pillé. Pero no creas que me he rendido. Nunca me rindo. ¿Por qué? ¿Sabes algo del tema? Sí, tengo una fotografía vieja de los tres tipos que lo hicieron. Ni de coña. Enséñamela. No, hasta que acordemos un precio. Bien. 500 chapas, si es lo que dices que es. He cambiado de idea. Entonces, ¿de qué mierda estamos hablando? Hola, Marowski. Si me pagas bien, tengo algo que tal vez quieras. No me hagas perder el tiempo. ¿Y si te dijera que tengo una fotografía de los tipos que asaltaron tu almacén de drogas hace 20 años? ¿Qué? ¿Qué? A ver, tienes que enseñármela. No, hasta que acordemos un precio. Bien. 500 chapas, si es lo que dices que es. Hola, Marowski. Si me pagas bien, tengo algo que tal vez quieras. No me hagas perder el tiempo. ¿Y si te dijera que tengo una fotografía de los tipos que asaltaron tu almacén de drogas hace 20 años? ¿Qué? ¿Qué? A ver, tienes que enseñármela. No, hasta que acordemos un precio. Bien. 500 chapas, si es lo que dices que es. Echa un vistazo. La hostia puta. Pembroke, Cook y Latimer. Pedazo de hijos de puta. Supongo que Cook ya ha palmado. Toma la recompensa. Ha valido la pena. Llevo mucho tiempo esperando este día. Si quieres ganar algo más de pasta con esto, tengo que ocuparme de la venganza. ¿Te interesa? Claro. Bien. No te cortes y cébate todo lo que quieras. No verás la foto hasta que me pagues. Pues vale. Aquí tienes las 500 chapas. Ahora enséñame la foto. He cambiado de idea. Ah, y cada vez son más tontos. Yo solo hago la limpieza. No será nada, pero un tipo llegó a la ciudad sin haber recogido. No será nada, pero un tipo llegó a la ciudad sin haber recogido. No será nada, pero un tipo llegó a la ciudad sin haber recogido. Gracias otra vez por lo... ¿Quieres una habitación? Claire está en recepción. Entreténla y así dejará de darme la paliza. Me debes unas cuantas chapas, Marowski. Cook y Latimer han muerto. ¡Cuán dulce! ¡Es la venganza! ¡Es la venganza! ¡Es la venganza! ¡Es la venganza! ¡Vamos! ¿Sigues dispuesto a pagarme por la foto que encontré? ¡Acabas de subir directamente a las gradas, ¿verdad? ¡Me gustan tus agallas! Me parece bien. Toma la foto. Disfrútala. Aquí tienes el dinero. Has hecho bien al traérmela. Y ahora, adiós. No veo necesario que volvamos a dirigirnos la palabra. Disculpe. ¡Eh, tú! ¡Tenemos que hablar! ¿Qué problema tienes? El problema es que me he enterado de que mataste a mi hijo Nelson. ¿Es verdad? Yo no maté a Nelson. Quien te lo dijera, te mintió. Ah, eres un blanco fácil para alguien que intentara endosarle la culpa a otro. Si tú no fuiste, ¿quién lo hizo? ¿Sabes quién mató a Nelson? He oído que fue Marowski. Nelson le estaba comprando drogas. Lo sé. Y tiene todo el sentido del mundo que Marowski intentara echarte la culpa. Ese cabrón tiene que pagarlo caro. Y a ti no te hará gracia que te haya querido endosar esto, ¿no? Te pago 400 chapas si te ocupas de él. Los dos salimos ganando. ¿Qué dices? Añade otras 200 chapas y me encargaré de Marowski por ti. ¿600 chapas? Tienes una opinión muy elevada de tu persona. Espero que merezcas la pena. Trato hecho. Adelante. Haz lo que te plazca. Así fue como mi familia se labró una fortuna, ¿sabes?